Amigo, amiga, a ti que tienes planeado emigrar fuera del país, no importa fronteras, pero por lo general tu destino es los Estados Unidos y que estás dispuesto a hacerlo como sea o con quien sea. Permíteme recordarte algunos de los peligros a los que te expone desde el primer momento en que te decides a salir. Hay quienes se les importa coger una yola con la idea de llegar a Puerto Rico y de ahí tratar de cruzar al sueño americano que es los Estados Unidos. Hay también quienes están dispuestos a irse por el famoso Marien, cruzando fronteras hasta llegar hasta México, Estados Unidos, ignorando que es como jugar la lotería, en donde no todos logran cruzar y al final resultan engañados por los reconocidos coyotes que prometen cruzarte sin ningún problema. Pero cuando te trospiezas con la realidad, ahí es donde te das cuenta que no es como te lo pintaron. Pero vámonos paso por paso. Lo primero es que llega a ti un desconocido o una desconocida que te lo presenta algún conocido. Y ahí es donde comienza la encrucijada. Este desconocido contacto con los famosos coyotes. Te pintan villas y castillas y logran convencerte. Te dicen que tienen contactos claves que desde que llegues al aeropuerto de Colombia o al aeropuerto de Panamá, ahí te estarán esperando unas personas que son los contactos que ellos tienen. Y son los que estarán encargados de cruzarte. Tú con la ilusión de que lo vas a lograr porque si otros pueden, porque tú no, te arriesgas. Luego esa persona te lleva a un lugar en donde te presenta a los demás grandes cantidades de seres humanos que corriéndole a las políticas de sus países de sus países de orígenes están dispuestos a recorrer el mismo camino que tú vas a recorrer a partir de que ya lograste llegar. Hasta ahí. La persona o las personas encargadas, contactos de los que te contactaron en tu país, te van a llevar a unos albergues que ellos tienen en los en las montañas en donde tú vas a recorrer junto con muchas personas a las que estoy diciendo hace un rato. Con diferentes culturas, con diferentes ideales, pensando lograr lo que tú estás soñando también, el sueño americano. Luego, junto con esa manada, vas a recorrer montes, ríos, montañas y cañadas. Te vas a juntar con despiadados lodazales repletos de diferentes insectos y diferentes roedores entre ellos, incluidos hasta serpientes, etcétera, 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 etcétera. Después que cruzas el Marien, que es una selva de martirios y sufrimientos, que por más de seis o siete días tendrás que soportar para cruzarla. Luego, tendrás que unirte en esa larga caravana y seguir cruzando a diferentes países hasta llegar a la frontera de México con Estados Unidos. Pero ahí es donde verdaderamente comienza la encrucijada. Ahora, cuando ya tú lograste llegar, sin yo definirte todas las vicisitudes que vas a pasar en el transcurso, largas caminatas con diferentes culturas, diferentes personas, con pinzares totalmente diferentes a lo tuyo, pero con el mismo plan y el mismo proyecto vas inclusive hasta encaramarte al famoso tren de la muerte. Si es por esa zona que te vas. Oye, ¿hasta dónde tú vas a tener que tratar de hacer cosas para lograr tu sueño americano? Luego que estás ahí, que lograste estar entre la frontera de México y Estados Unidos, ahí es que viene la verdadera, verdadera encrucijada, porque ahí tendrás tú en grupo que esperar que los guardias fronterizos encargados de proteger la frontera de aquel lado de los Estados Unidos para que la gente no se cuele, esperar que haya un descuido de ellos y entonces los famosos coyotes son los que se van a encargar de cruzarte a ti y a la manada. No a todas, porque lo hacen por día y lo hacen por parte. Este es el grupito que vamos a tratar de cruzar hoy. Usted es el grupito de mañana y ustedes y así definen los días para lograr cruzarlo. Ah, pero ahora es que viene la verdadera, la verdadera encrucijada, la número uno. Cuando logras cruzar de aquel lado de los Estados Unidos, tendrás que pasar por un desierto caluroso de temperaturas, a veces hasta de 45 y 47 grados o Fahrenheit, tratar de cruzar y ver de qué manera mientras más caminas, más amplio y más desierto se te pone el camino y esperar que alguien te esté esperando al llevarte el coyote encargado, si es que te deja vivo, porque esa es otra. Tendrás que luchar contra los los malpensares de esos famosos coyotes que después que ya tienen su dinero cobrado, tu vida les importa. Por otra parte, si es que te llevan, tienes que tratar de cruzar el famoso río Bravo en donde para cruzar ahí a partir de este tiempo se te va a poner mucho más difícil porque ellos han decidido inclusive hasta poner alambres de púas que para tú poder cruzar eso tienes que que oye, me tienes que sacar de abajo y luego oigan el último paso a ti que estás pensando irte mira todas esas cosas que yo te estoy definiendo es porque las has visto cruzar con familiares y amigos que lo han hecho, lo han intentado y le ha pasado lo que te estoy contando porque este canal Chucky Núñez TV está para eso para cuidar y educarte porque tú eres parte importante y yo no quisiera que a ti te pasara nada de eso que te he estado diciendo oye esto ya el último paso luego que puedes lograr si es que puede cruzar la frontera de los Estados Unidos pedirle a Dios que los guardias encargados de cuidar la frontera te atrapen porque ahí tú podrás pedir asilo entonces ellos se van a encargar de entregarte a emigración a migración a migración de allá a migración no, migración no migración entonces si es que ellos aceptan tu solicitud porque inmediatamente te atrapen tú tienes que solicitar el asilo solicitar asilo entonces ellos ellos te van a conducir hasta donde tienen encerrado ahí a los que llegaron primero que tú tú vas a durar ahí de dos a tres meses dependiendo del tiempo que ellos se cojan para decidir si aceptan si aceptan tu solicitud de asilo o si no pues deciden deportarte o ya hasta donde el riesgo que tú vas a tener deportarte ellos te decidirán si se quedan si tú te quedas allá en el país o si no pero eso de aceptarte es como jugar la lotería entonces ya que ellos tomen la decisión de no aceptarte pues será declarado persona no grata en donde tú no podrás regresar a los Estados Unidos porque te van a fichar y no podrás entrar jamás a los Estados Unidos y hay de ti si logras hacerlo de nuevo y ellos te atrapan es de 10 15 y hasta 20 años de cárcel por tratar de penetrar a un país en donde se te declaró que tú no eres bienvenido esas son de las cosas de las que ustedes se están jugando y se van a jugar si deciden irse por el monte luego si ustedes me permiten y les gusta lo que les estoy diciendo esto es que me ha resultado muy interesante esto porque es para tomar conciencia para que tú lo pienses antes de decidirte y dejarte engañar de esos famosos coyotes que no les importa tu vida ni la de tu familia si es que te interesa pues tú me escribe ahí debajo y me dices si me gustaría que sigas haciendo eso te haré uno de las vicisitudes que se pasan a los que se van en yola desde el primer momento que sales hasta cuando llegas y luego te estaré diciendo si te gusta esto que estoy haciendo que está muy interesante luego te estaré diciendo cuáles son las cosas que te esperan y las reglas que te esperan si logras conseguir el asilo en los estados unidos a ti muchas gracias por mantenerte en contacto conmigo ojalá y te haya resultado resultado interesante esto que te estoy presentando chuki nuñez tv el canal de la gente es metido de lleno es donde quiera que estoy yo sé que te está gustando bye te quiero mucho chuki nuñez tv el canal de la gente de